¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por compartir un espacio más del Top of Mind. Aquí están todas las marcas, las más renombradas, las más prestigiosas, esas marcas que se quedan impregnadas en tu mente. Por supuesto, estamos conversando y estamos dando este espacio para que puedan comentarnos un poco de cómo vienen trabajando. Saben un poquitito cómo arrancaron y todos esos detalles que nos interesan muchísimo. Pero antes de arrancar con el Tom, por supuesto tenemos que hablar de la temperatura. Un recuento rapidísimo. Es importante en este lunes a estas horas arrancar y comentarte un poquito que estamos con 26 grados, dos décimas en la temperatura. La sensación térmica es la misma. Por otra parte, lo que resta de esta tarde, vamos a estar con temperaturas similares ya de entre los 24 y 26 grados. Para la noche, atención, vamos a tener un descenso a 17 grados, estaríamos llegando. Pero eso sí, en horas de la madrugada estaríamos con 13 grados. Atención, porque a partir de este martes 15 ya estaríamos dándole la bienvenida a un frente frío, un frente polar, para que lo tengamos en cuenta ya en todas las actividades que realicemos para poder abrigarnos como corresponde. Y ahora sí, vamos a hablar un poquitito acerca de este espacio, del Tom, de las marcas. Y en este sentido le agradecemos a nuestro siguiente invitado, que nos hablar un poquito de esta marca tan, pero tan prestigiosa, tan renombrada, tan querida por nuestros mejores amigos. ¿Y quiénes son nuestros mejores amigos? Ya vas a tener idea cuando haga la presentación. Le agradecemos la presencia a el Brand Manager de Pedigree. Está con nosotros el señor Mauricio Reskin. Gracias por estar del otro lado y felicitaciones por estar siempre en la mente de todos los consumidores. ¿Qué tal, Nadia? ¿Cómo estás? Bueno, un saludo a todos. Realmente muy contento de estar nuevamente presente este año en el Top of Mind. Y muy contento, obviamente, por el resultado de ser la marca más recordada. Como ya lo mencionaste, venimos hace muchos años trabajando con Pedigree. Y, bueno, el fruto de todos esos años de trabajo nuevamente da el resultado actual. Claro, por otra parte, es importante mencionar, así como estuviste diciendo, son años y, claro, nos encantaría que podamos hacer un pequeño recuento, relatar un poquitito la historia de la marca presente acá en nuestro país. ¿Hace cuánto? ¿Cómo vienen trabajando también? Es relevante que todos sepamos. Bueno, la marca viene trabajando en Paraguay desde el año 2000. Sí, ya tiene muchos años antes. A nivel internacional en Paraguay desde el año 2000 estamos trabajando en la empresa de Profarco. Y realmente los resultados que se fueron teniendo a través de los años fueron cada vez más asombrosos. Nosotros tuvimos la dicha de poder desarrollar el mercado de alimentos para mascotas, balanceados para mascotas. Y, bueno, eso creo que nos dio, obviamente, una ventaja bastante importante versus la competencia que hasta hoy en día se puede observar en los resultados. Inclusive, creo que, bueno, desde el año 2014 ustedes están con la premiación en la categoría, pero desde muchos años atrás también veníamos teniendo ya el liderazgo de la marca en la categoría, ¿verdad? Fueron a través de todos esos años, como te mencioné, desde el año 2000 que iniciamos a desarrollar este mercado, hasta hoy en día, ¿verdad? Que tenemos ya varias marcas en el mercado y Pedirici siendo la líder de ellas. Lo más importante, todo ese trabajo que vienen realizando desde hace mucho tiempo, esa atención, ese cariño a nuestros mejores amigos, así como estaba yo reiniciando la charla, antes de poder hacerte la presentación, es importante también hablar un poquitito de cómo vienen trabajando actualmente en medio de esta pandemia, porque necesitamos balanceados para nuestros pequeños, nuestros aliados. Así mismo, bueno, realmente como a todo el mundo nos sorprendió el año pasado esta pandemia, pero increíblemente los primeros meses del año pasado también, así como nos sorprendió la pandemia, nos sorprendió, ¿verdad? Como la gente siguió respondiendo a las necesidades de sus mascotas, ¿verdad? En ningún momento cesaron y tuvimos un buen año, un buen cierre al año 2020. Los primeros meses de la pandemia ayudaron bastante, ¿verdad? Venimos trabajando hace tiempo también con muchas entidades para ayudar a las mascotas que están rescatadas de las calles y eso también obviamente habla bien de la marca y habla de lo que persigue la marca a nivel mundial, porque Pedirici a nivel mundial persigue justamente el hacer un mundo mejor para las mascotas. Ese es el eslogan que tiene la marca internacionalmente y también queremos hacerlo aquí nacionalmente, ¿verdad? Así que, bueno, este 2021 lastimosamente arrancó un poco más dura la situación aquí para nuestro querido país, pero estamos sobrellevándolos, ¿verdad? Hoy en día también estamos con una campaña televisiva en donde mostramos situaciones reales de las mascotas con sus dueños, las mascotas paraguayas con sus dueños, ¿verdad? Y realmente son historias muy emotivas a las que invitamos a ver nuestras redes sociales. Claro que sí, siempre es bueno el acompañamiento que ustedes realizan en materia social, ese apoyo y, por supuesto, se viene retribuido con la presencia, el acompañamiento que hacen todos los fieles consumidores de Pedirici. Por otra parte, ¿cuáles serían las directrices que se están dictando, valga la redundancia, a nivel internacional por parte de la marca? ¿En qué sentido la pandemia? Exactamente. Y como en todos lados, se requieren los cuidados para las mascotas, ¿verdad? Nosotros los seres humanos tenemos que cuidarnos y no socializar, y a través de ello también cuidaremos a nuestras mascotas, ¿verdad? Sin embargo, nosotros fomentamos a que se sigan paseando a las mascotas, que las mascotas puedan tener su desarrollo y, nada, es una vida lo más normal posible, ¿verdad? Y siempre bien alimentados, obviamente, con nuestra marca, tratamos de llevar la mejor nutrición a los hogares de las familias paraguayas. Por otra parte, si bien queremos conocer un poquitito, porque sos el rostro visible de Pedirici acá en nuestro país, saber cuántas personas están detrás de ese proceso del acompañamiento, hasta que finalmente cada uno tiene en sus casas este producto para poder seguir animando y acompañando a todas las mascotas. ¿Cuántas personas son en total? Y directamente somos 300 personas que estamos atrás de la marca, ¿verdad? A través de Profarco, pero indirectamente, obviamente, está en un mundo del mercado paraguayo que, bueno, existen más de 37.000 puntos de venta en donde estamos atendiendo con nuestras marcas y realmente muy contentos, ¿verdad? Muy contentos porque tienen la confianza con nosotros y podemos devolverle esa confianza con resultados. ¿Y esos puntos de venta están obviamente atravesando ciertas cosas o cómo los vemos en este sentido? Sí, dependiendo obviamente de qué canal, algunos un poco más golpeados que otros, pero siempre tratamos de acompañar a esos canales o a cualquier cliente, obviamente, que tengamos cliente o consumidor, ¿verdad? Porque muchos consumidores también se comunican con nosotros a través de las redes sociales, pero también los clientes, obviamente, a través de cada uno de los canales y los supervisores de venta de cada una de las zonas del país. Esa es una de las ventajas que tenemos nosotros con Profarco, es que tenemos alcance directo a todo el país. Entonces, o sea, la distribución es directa. Entonces, podemos llegar a justamente poder ayudarlos a todos los clientes del país. De repente, personas que están compartiendo con nosotros esta conversación y quieren ser un punto de venta, ¿cómo pueden hacer para poder justamente formar parte de la gran familia ya de Profarco? Bueno, pueden visitar nuestra página web de profarco.com.pi. También comunicarse a la línea baja 657-000040. Y ahí automáticamente le van a estar atendiendo para poder atenderle al cliente que necesita ese producto. Por otra parte, hablando un poquitito ya acerca de lo que es el producto, ¿cómo hacen para poder estar siempre vigentes en la mente de todos nosotros? De ir a un lugar, observar una góndola y directamente es como que nuestro cuerpo ya se va con la mente en pedigree y punto. Por más que haya otros productos ahí cerca, ¿cómo hacen para poder siempre estar presentes? Y realmente, como mencionaba, además de que es un trabajo de hace muchos años a nivel nacional, estamos hablando de más de 20 años, la marca a nivel internacional tiene un prestigio muy importante, ¿verdad? Pegree, entre todas las marcas que existen en el mercado, es la número uno de ventas en el mundo, ¿verdad? Es una marca que transmite confianza, una marca que tiene una calidad y una categoría importante. Entonces, la gente confía en esa marca y es obviamente el resultado que se tiene, como lo mencionabas, al mirar una góndola en los supermercados o en las veterinarias. Entonces, estar presente ahí y dar la confianza al consumidor para que pueda elegir nuestra marca. Y hablando un poco de los productos, ¿quieres compartir con nosotros cuáles son los productos que son más solicitados? Por otra parte, también tener en cuenta algunos proyectos de por ahí, ¿tenemos algún lanzamiento futuro? Bueno, los productos más solicitados, como en la categoría, siempre son la de cachorros, ¿verdad? La de cachorros y razas pequeñas, ¿verdad? Posteriormente viene la de adultos y otras categorías de razas mayores, bueno, como senior que tenemos en nuestra categoría, o carnes y vegetales. Pero las top tres te diría que son cachorros, ¿verdad? Para los más cachorritos. En bolsas pequeñas nosotros somos líderes también. Y en razas pequeñas también, porque obviamente existe hoy una mayor población de mascotas de razas pequeñas, ¿verdad? También una de nuestras ventajas que tenemos es que tenemos muchísima variedad en cuanto a alimentos húmedos, ¿verdad? Tanto para los cachorros como para los adultos. Y eso hace también que nuestra góndola, nuestra visibilidad sea mucho más grande porque damos más variedad al cliente para que pueda ofrecerle esa variedad a su mascota. Entonces, por ahí viene la mano también de, creemos, del secreto que tiene la marca de tener tanta variedad para poder ofrecerla a sus consumidores. Y un poquitito para ahondar en lo que son las variedades de productos que tienen, porque por supuesto este espacio está creado única y exclusivamente para poder hablar de esta marca ya en este día, de por ahí nos puedes compartir otros productitos más ya para poder sumergirnos un poco. Sí, exactamente. Bueno, nosotros tenemos también un producto que hoy en día nos hace únicos en el país, ¿verdad? Y también en la región, que se llama Dentastix, que es un producto que ayuda a mantener la boca sana a las mascotas, ¿verdad? Le limpia las encías. Y ese producto se lo puede encontrar en cualquier punto de venta en donde también ya se encuentre P.I. El producto se llama P.I.R.I.S. y Dentastix y tenemos variedades para razas pequeñas y razas medianas. Ahora próximamente tendremos también para razas grandes. Y es un producto bastante solicitado que está funcionando a nivel regional y que hoy en día tenemos la posibilidad de tener en nuestro país. Claro, por otra parte también conocer un poquitito cómo estamos con respecto a los precios y pedir y obviamente piensan todos los consumidores en la situación actual, siguen manteniendo los precios o de por ahí, ¿tendríamos a nivel país alguna promo que nos va obviamente a dar esa ventaja de poder contar siempre con estos productos? Sí, nuestros precios siempre son de los más competitivos en la categoría, en la categoría premium, ¿verdad? Y sí, nosotros acompañamos siempre obviamente el mercado. Tenemos muchas promociones en los diferentes puntos de venta dependiendo de qué canal sea, en qué supermercado sea. Tenemos promociones que están siendo ejecutadas normalmente. Las promociones son o de fines de semana o semanas de las mascotas como la Azul Engine Mart, ciertos puntos de venta que son de dos fines de semana o dos semanas enteras dependiendo de qué punto de venta lo aplique. Pero siempre estamos ofreciendo esas ventajas a los consumidores. Claro, por otra parte, conversar un poquitito con respecto al tema de los desafíos, más todavía un desafío tremendo el que tenemos en este momento, que es la pandemia. Pero también nos gustaría conocer un poquitito acerca de lo que están atravesando. Sí, bueno, como toda empresa, tenemos nuestros objetivos, ¿verdad? Que son obviamente superar el año 2020. Queremos llegar a buenos números. Nosotros actualmente, como te comenté, estamos con una campaña que queremos hacer también, concientizar a la gente de lo bueno que es tener una mascota y a través de ello también mejorar la vida de las mascotas y de los seres humanos en estos tiempos difíciles. Nuestros objetivos actualmente, obviamente, son las de la superación del año 2020 y sí, de tener mejores resultados en cuanto a lo social también a través de las mascotas. Claro, importante también, hoy en día es como que estamos más involucrados los paraguayos por respecto al cuidado y todo lo que tenga que ver con nuestras mascotas. Años anteriores hacemos un balance, ¿cómo estamos en un cuánto por ciento más o menos? ¿En qué sentido? Claro, a nivel conciencia ya de los cuidados, de la buena alimentación, de los balanceados, porque normalmente, bueno, se le daba a los animalitos alimentos que no le hacían bien para su pelaje y cuestiones así, ¿cómo vemos a nivel conciencia ya por parte de los dueños? Sí, hablar de porcentajes es difícil, pero sí, como lo mencionás, hasta hace cuatro años atrás, cuatro o cinco años atrás aproximadamente, al perro, al gato se le veían como un animal de la casa, hoy en día se lo ve como un miembro más de la familia, entonces, cada vez está mejorando esa situación, es decir, cada vez se le da el alimento balanceado, que es el que nosotros ofrecemos para esas mascotas, ¿verdad? Porque recordemos que muchas veces uno le da sin saber algún alimento, alguna sobra, y le está haciendo mal en algún sentido a la mascota en su nutrición, ¿verdad? Pero justamente con el alimento balanceado se pretende tener las cantidades nutricionales exactas que necesita ese cuerpo de la mascota, y creo que la gente está bastante concientizada, uno de nosotros que solemos hacer acciones con nuestras promotoras en diferentes supermercados, vemos la rotación con los clientes de siempre, o sea, que la gente está preocupada por su mascota, y durante la pandemia no fue la excepción, al contrario, increíblemente aumentaron las ventas, porque la gente tuvo el temor de que hubiera existido un quiebre de esto, sin embargo, pudimos abastecer en todo momento, pero aún así la gente se preparó para ese momento. Bueno, y es importante también mencionar que fue toda una conmoción, por suerte tuvimos todos los recursos para poder cubrir esos espacios y seguir obviamente colaborando con nuestros amigos más fieles. Por otra parte, tocar otra vez ese punto de la campaña me parece sumamente interesante poder compartir un poquitito cómo vienen desarrollando esa campaña, y básicamente cómo hacen para seleccionar obviamente a las personas y a los animalitos que salen en ella. Bueno, realmente la idea de la campaña surgió por esta necesidad de que queríamos acercarnos muchísimo más a las situaciones reales que viven los paraguayos con las mascotas, y bueno, a través de una agencia hicimos un casting donde fueron presentándose varios candidatos y varias historias de esos candidatos, las fueron presentando ellos mismos, y fueron preseleccionadas dos de ellas, y que son las que hoy en día estamos mostrando y pasando la publicidad, ya sea en redes sociales, como ustedes van a poder ver en vía pública o en otros medios de comunicación, que tenemos las imágenes reales de esas personas y sus vivencias, la narración de sus vivencias. Vamos a tener iniciativas semejantes a las que estamos hablando en este momento, a lo que va desde 2021, lo que resta mejor dicho, porque sin darnos cuenta ya estamos a mitad de año atrás. Claro, nuestro objetivo es seguir este camino de mostrar cada vez cosas más reales, no mostrar, muchas veces no tiene publicidades enlatadas, ¿verdad? Nosotros queremos hacerla cada vez más real, y queremos mostrar esas situaciones que son las vivencias del día a día de cada una de las personas en los hogares. Bueno, en medio de todo esto que estamos conversando, y de las vivencias reales, ¿qué es lo que, bueno, entre las vivencias, lo que se tiene más en común aquí en este país con respecto a los animalitos, según lo que vos observaste en el video, en la presentación, que seleccionaron? Bueno, hay varios casos, ¿verdad? Cuando hablamos de vivencias, uno tiene un sinfín de experiencias que uno tiene de su mascota en su casa, ¿verdad? Las experiencias que nosotros tuvimos con el video ganador de la vivencia ganadora fue de una chica que, cuando la diagnosticaron con cáncer a su mascota, fue la primera que estuvo al lado de ella, y le ayudó durante todo su periodo de quimioterapia, y le ayudó a pasar ese momento difícil de su vida, que cree que sin su mascota hubiese sido totalmente diferente, hubiese sido mucho más pesado, no tener a alguien tan cerca en ese momento tan difícil, ¿verdad? Bueno, en este caso en particular, la chica se llama Nadie, ¿verdad? Y Yaguay, el perro, en el cual la acompañó en esta historia increíble que nosotros encontramos, y bueno, quisimos mostrarle a todo el pueblo paraguayo lo importante que es una mascota en nuestra vida, ¿verdad? Después hay, hubieron muchísimos casos de mascotas que acompañaron a personas que tuvieron bullying, acompañaron en otros momentos a personas que estaban solitarios durante la pandemia, abuelas que se quedaron sin poder ver a los hijos, a los nietos, y las mascotas pudieron estar acompañándoles, ¿verdad? Pero hay un sinfín realmente de experiencias que nos mostraron y nos parecieron toditas muy buenas, así que queremos seguir alentando a la gente a que confíen tener las mascotas, las que no tienen todavía y a las que tienen que las valoren, porque realmente ellos nos dan un día a día y nos hacen pasar, no solamente la pandemia, sino que la vida de una manera mucho mejor. Claro, todo más llevadero, gracias a ese cariño tan, pero tan inmenso, tan noble, tan sincero que nos dan. Por otra parte, para que las personas puedan observar estas historias que nos estás, bueno, que nos estás comentando, ¿dónde pueden ingresar para hacerlo? Y también, por supuesto, contactos, redes sociales, para estar al tanto de todas las novedades, las promos y las ventajas que tenemos con Pediri acá en nuestro país. Sí, pueden seguirnos nosotros en Instagram, en Pediri, y en Bajo PI, y en Facebook, en Pediri Paraguay, ahí van a encontrar, nos van a saber cómo mencionaste, Nadia, todas las promociones que tenemos, todas las acciones, todas las historias que estamos comentando, ¿verdad? Y todo lo que la marca traerá de aquí en adelante también, porque habrá algunas sorpresas para más adelante. Con más razón, hay que estar pendiente de las redes, entonces, para no perderse absolutamente nada, 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 porque ellos son lo mejor. En este último minuto, nos encantaría, por favor, que se puedan, te puedas dirigir a todos y cada uno de los consumidores, fieles consumidores de Pediri, y también, ¿por qué no?, a los futuros consumidores que nos están observando ahora y se están dando cuenta de todas las ventajas que tenemos. Bueno, muchas gracias, antes que nada, a todos por darnos esta oportunidad de estar un año más en el Top of Mind de alimentos a mascotas, realmente para nosotros es un orgullo, y crean que nosotros le devolveremos como le devolvemos siempre con el trabajo posible de parte de la marca, ¿verdad? Entonces, quédense tranquilos que nuestra marca es, como les mencioné anteriormente, la número uno del mundo y se trabaja para ello. Queremos asegurarnos día a día que podamos brindarle el mejor alimento a sus mascotas y vamos a seguir haciéndolo. Muchísimas gracias por lograr esto juntos. Por favor, muchísimas felicidades a ustedes, para abrirnos, obviamente, de forma virtual también, las puertas de Profarco, de ese trabajo tan importante que hacen con Pedigree, celebrando, obviamente, su presencia en el Top of Mind, y claro, vamos a estar atentos ante cualquier novedad que tengan desde Pedigree, y reiteramos las felicitaciones. Muchísimas gracias, gracias a ustedes también, Nadia, por el tiempo, así que estamos atentos para lo que se viene y continuamos. Ahí está, feliz resto de jornada, nos encontramos en un próximo momento. Gracias igualmente, hasta luego. Ahí estuvimos conversando con el Brand Manager de Pedigree, acá en nuestro país, el señor Mauricio Resquín, hablándonos un poquitito de cómo hacen para hacer Top of Mind, para estar en la mente de todos los consumidores, para ser la marca número uno, ya embalanceados aquí en nuestro país, y por supuesto, estamos atentos ante más novedades. Agradecemos tu presencia por estar del otro lado y acompañarnos en este espacio donde nos dedicamos única y exclusivamente a compartir con todas esas marcas que son líderes, cada una en su rubro. Por supuesto, va a haber un punto de historia, ese tránsito y el trabajo actual que realizan en medio de la pandemia. Nosotros hacemos el cierre, ¿qué les parece? Pero les invitamos a que continúen con nosotros aquí en Cinco Días TV, la programación preparada, única y exclusivamente para informarte. Hacemos el cierre, nos encontramos en un próximo momento. Hasta luego.